Quiero saludar al doctor Boris Espinosa y la doctora Paola Arias. Ambos son abogados defensores del señor Rommel Cardoso. ¿Quién es Rommel Cardoso? Para que usted recuerde un poquito. Él es quien grabó a la juez Patricia Pacajes y publicó el video, lo hizo público, se lo entregó un periodista, quien divulgó todo lo que ella conocía sobre el caso del bebé Alexander, que además desató un escándalo mediático porque en el audio ella decía que el doctor era inocente, además de otras barbaridades que se vea hecho en torno a pruebas y demás. Pues bien, hoy Rommel Cardoso fue aprendido, ¿por qué? Por violencia intrafamiliar, dicen violencia psicológica, física, violación también. A ver, vamos a conocer un poco más. Bienvenidos, doctores, un placer tenerlos ambos acá. Buenas noches, Piscina. Doctor, por favor, arranquemos con usted. ¿Cuál es la acusación contra su cliente? Bueno, se lo acusa de una violencia psicológica. Él ha ido a prestar su declaración informativa policial en calidad de sindicado el día de hoy, a las nueve de la mañana, después de haber hecho una compulsa de toda la documentación que existe en el cuaderno de investigaciones. Nosotros como abogados de la defensa no hemos podido corroborar que exista ninguna prueba conducente en el delito de violencia psicológica. Es más, la doctora Pacajes se había hecho hacer una valoración psicológica con un particular, no con un funcionario del Instituto de Investigaciones Forense, que debería ser lo correcto para haber emitido una resolución de aprehensión el día de hoy. La doctora Elizabeth Zambrana, quien ha sido la fiscal, que ha tomado la declaración y que ha tenido que tomar esta situación extrema, como lo hemos manifestado anteriormente, que se lo tenga que aprehender al señor Cardoso, siendo que no existe elemento alguno de convicción. Solamente es lo que la doctora Pacajes manifiesta en contraposición a lo que el señor Cardoso en su declaración como un medio de defensa, lo ha manifestado. Lo que nos ha sorprendido a nosotros es que no solamente existe una denuncia formal en contra del señor Cardoso, sino que en la declaración que hace la doctora Pacajes manifiesta inclusive que le había violado a la doctora Pacajes el señor Romel Cardoso en una oportunidad y que posteriormente se quedan todo el día y que en la noche van y recogen de una fiesta a su hija. O sea, vale decir que el señor Romel Cardoso, que ha violado a ella, se han quedado y posteriormente la van a recoger a la menor. No entendemos cómo una persona puede inventar un hecho tan fuera de la realidad. No sabemos los que por lo menos hemos tenido acceso a algún proceso de violación que la víctima jamás va a querer estar en contacto con el supuesto agresor. Es más, la denuncia se la ha hecho el 27 de septiembre de este año y los hechos refieren que la doctora Pacajes habría sufrido de violencia psicológica, violencia física y violación el mes de mayo. A la fecha han pasado cinco meses. Estamos hablando de una persona que medianamente creo que es una persona letrada, es una persona que es abogada, era juez. Y no entendemos cómo una persona que sabe del conocimiento de la ley en el momento que le han ocasionado una lesión no ha hecho la denuncia correspondiente. Eso es lo que nos llama la atención. Bueno, ya digamos que sucedió todo eso en mayo. Ella no lo denunció, pero ¿se tiene indicios de que seguía la amistad con el señor Cardoso o en mayo, donde supuestamente pasó todo esto, terminó la relación, terminó la amistad y nunca más se vieron? Es de las declaraciones de Romel Cardoso y también de lo que ha manifestado la misma juez, la doctora Pacajes, indica que en el mes de mayo y una parte del mes de junio habían mantenido esa comunicación, pero luego de eso ya no han tenido mayor comunicación ni siquiera una relación de amistad. Entonces, la cronología de los hechos, como lo decía aquí el doctor Espinosa, es pues interesante porque para presentar una denuncia se tiene que considerar la data del hecho y en este caso podemos determinar que la denuncia se ha presentado a posteriori que se ha difundido este polémico audio. Entonces, ya podemos entender que había una actitud encubierta a momento de presentar esta denuncia y que también en su oportunidad ella lo ha manifestado, ¿no? O sea, antes de que se declare esta insanidad mental que tendría, ella ha declarado y ha dicho que tenía por su vida y que quería que lo aprendan. Entonces, si nos remitimos a las imágenes y a la declaración que ha prestado en esa oportunidad, realmente nos vemos el día de hoy intimidados, nos sentimos indignados y realmente como defensa, ya lo ha manifestado mi colega, los elementos que se encuentran dentro del cuaderno no son pues indiciarios, no nos indican en realidad que hubiera habido la comisión de este hecho y se ha salido del marco total de lo que es la tipificación de este hecho. Ahora, doctor, yo recuerdo que cuando estalló este escándalo, primero dijo ella que era montado, primero dijo que no era su voz, luego dijo que sí era, que la habían dopado. Bueno, hay varias versiones que ella ha utilizado en torno a este tema hasta que al final aterriza en la violación, en supuesta violación, en violencia psicológica. ¿Cuál es la violencia psicológica supuestamente que había ejercido su cliente? Manifiesta en su declaración que el señor Romel Cardoso la insultaba, la trataba mal, eso es lo que refiere, ¿no? Pero no hay elementos, no hay personas que vayan a declarar que hayan manifestado que el señor Romel Cardoso la trataba mal. Es más, no hay personas que digan que ellos tenían una relación afectiva. No hay. Hay una juez, pero que dijo que sí. Es una abogada. Es una abogada, amiga entre ambos, ¿no? Que ella aseveró que sí había una relación. No está su declaración en el cuadro de investigaciones. Ahora, pero esta es la parte previa, doctor. Me imagino que en lo que va avanzando la investigación se convocará a testigos, la doctora Pacajes tendrá pruebas, presentará testigos que puedan corroborar que ella fue víctima de violencia. Así funciona, supongo. Vamos a suponer que es así, pero también debemos suponer dónde queda la presunción de inocencia. ¿Ameritaba la aprehensión del cliente? En realidad, como defensa, consideramos que no ameritaba, que es un exceso. No nos olvidemos de que efectivamente, como lo mencionaba mi colega, existe la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, es bajo esta premisa, bajo este principio constitucional, que la fiscal asignada al presente caso debió haber valorado elementos que se encuentran dentro del cuaderno de investigaciones, como ser, por ejemplo, el REHAB, que es la certificación que demuestra que el señor Rommel Cardoso no tiene ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, no tiene ningún proceso, no tiene antecedentes penales para poder determinar en su momento la aprehensión. Como bien ha señalado usted, existe un proceso investigativo que se tiene que dar, sin embargo, ahora se está determinando en una etapa inicial que ya él mismo tenga que afrontar este proceso investigativo ya privados de ciertas, o sea, con ciertas medidas, ¿no? Con ciertas medidas restrictivas, en todo caso, de su libertad. Y el día de hoy ya está sufriendo estas medidas, ya que él en este momento se encuentra detenido en celas. Doctor, ¿qué otras cosas llaman la atención de esta denuncia, de esta actuación? Bueno, yo particularmente me he quedado sorprendido por un aspecto. ¿Qué imagen le da el Ministerio Público a un debido proceso? La persona que va, que denuncia, que cumple con la ley, un ciudadano a pie, como él siempre lo ha manifestado, Rommel Cardoso, una persona que al escuchar un audio se indigna y da la opinión pública porque es su deber constitucional, porque si no, él se hubiera vuelto incómplice. Difunde el audio y ahora él es arremetido con todo el rigor del Ministerio Público y es ahora aprendido y, obviamente, el día de mañana va a ser imputado, donde seguramente un juez va a tener que determinar su situación jurídica. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué imagen está dando el Ministerio Público ahora a la sociedad? No nos olvidemos que toda la población está indignada desde hace mucho tiempo con el actual de los fiscales y de los jueces. Sin lugar a dudas, esto llama a una reflexión porque no creo que la ciudadanía pueda entender que a la persona que hace lo correcto, a la persona que denuncia está encarcelada y la persona que ha sentenciado a un inocente a 20 años sigue en las calles. Llama la atención, doctora, que la denuncia venga después de todo el escándalo del audio, después de la destitución de la juez y también una imputación que acaba de darse. Sí, efectivamente, son dos temas totalmente diferentes. Sin embargo, es muy importante mencionar que hay muchos aspectos dentro de esta denuncia que nosotros hemos considerado como irregulares. Como, por ejemplo, que dentro de este poder figura una apoderada a la cual la doctora Pacajes le habría extendido un poder desde el hospital psiquiátrico. Entonces, ¿cuál es la validez o cuál es la validación de las capacidades en realidad que tiene la doctora Pacajes si en este momento se encuentra todavía en situación de internación o se encuentra todavía en duda cuál es la salud mental de ella, pero sí tiene la claridad mental para poder emitir un poder notariado en favor de una persona para que siga un proceso. Y tiene también la claridad mental y tiene también la parte del conocimiento de la cronología clara a momento de prestar una declaración informativa señalando y recordando fechas, recordando hechos e indicando vívidamente ciertas situaciones que le habría sufrido de forma traumática. Entonces, son muchos elementos dentro de este proceso que hacen que la situación del señor Romel Cardoso hoy día sea preocupante, no solamente para él. Como lo ha mencionado el doctor Espinosa, es preocupante para todos. Y es una reflexión también y es una llamada de atención a todos aquellos que en su momento se han sentido perseguidos ilegalmente o perseguidos indebidamente. Porque el día de hoy vemos que existe una imputación formal, ha existido antecedentes para determinar esta imputación formal en contra de la doctora Pacajés, sin embargo, la misma sigue gozando de la libertad. Y el señor Romel Cardoso, el día de hoy, esta noche, y no sabemos todavía cuánto tiempo más, porque es incierto lo que vaya a suceder en las siguientes horas, se encuentra lamentablemente en una celda, en una celda fría, en un espacio en el que se encuentra solo y tal vez en este momento es en el que necesita más el apoyo de todos. Bueno, yo veía algunas reacciones en las redes sociales y decían, ¿están matando al mensajero? Sí, evidente, ¿no? Matan al mensajero y lo hacen del Ministerio Público, lo hacen de una forma, pero totalmente descarada para mi punto de vista. Se ha cometido un exceso, no era para que lo aprendan al señor Cardoso, él debía haberse defendido gozando de libertad y haciéndose escuchar, no solamente con esta fiscal, sino con cualquier otro autor. ¿Cuál es la justificación de la Fiscalía para haberlo aprendido? Uga... Una vez que se realiza la aprehensión, se nos entrega una resolución fundamentada. Sin embargo, ya para poder determinar la situación procesal de esta persona, la Fiscalía tiene que emitir un requerimiento, tiene que emitir una resolución, que en todo caso sería una resolución de imputación formal, en la cual se tiene que detallar efectivamente, ¿no? Y tienen que demostrarse la existencia de los riesgos de fuga y el peligro de obstaculización que representaría Romel Cardoso. Bueno, mañana se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares, doctor, ¿o cómo funciona? Seguramente se va a llevar a cabo, Priscila, una audiencia cautelar donde se va a tener que definir la situación jurídica del señor Romel Cardoso. Pero también hacerte conocer que la resolución fundamentada de aprehensión que ha emitido la doctora Zambrana, que es esta, adolece de algún tipo de formalismo, ya que acá en la parte superior indica que el denunciado sería Juan Romel Cardoso la fuente, pero en la parte posterior, obviamente, esto indica pues la rapidez y la premura con la que han hecho y han impreso esta resolución, indica que, asimismo, por el investigador asignado al caso, conduzca a celdas de la FELCC al aprendido Erlán Yacir Solar Sembler, donde deberá permanecer hasta que sea puesto a disposición de la autoridad competente, el día de hoy, 16 de octubre de 2018, firma Elizabeth Zambrana. Yo no soy experta, pero ¿eso es una copia de alguna...? Efectivamente. ¿Como si hubieran copiado solamente esta orden de aprehensión? Efectivamente, ¿no? Perdón. Porque hasta está el nombre de otra persona ahí. Claro que sí. Y eso es lo mismo que ha pasado justamente con la sentencia del doctor Jerry, ¿no? Que en su momento los jueces que eran parte de este tribunal han admitido de que había algunas falencias porque se había copiado de otro proceso. Entonces, nosotros dudamos de esa idoneidad, de esa capacidad del Ministerio Público, de haber compulsado estos elementos del señor Juan Romel Cardoso. ¿Por qué? Porque justamente encontramos que dentro de la resolución fundamentada de aprehensión existe otro nombre, existe un dato que no corresponde al proceso, entonces no coincide y dentro de esto ya vemos, ¿no? de que ha existido una rapidez justamente para lograr la detención de Juan Romel Cardoso. Vamos a mostrar, por favor, yo preferiría mostrar con Guido, por favor. Aquí está. Esta es la resolución fundamentada de aprehensión, artículo 126, código penal. De procedimiento penal. Ajá, de procedimiento penal. Tenemos aquí la relación de hechos que se tiene en todo esto, fundamentación de derecho. Y la parte que llama la atención es la siguiente. Resolución, dice. Habiéndose cumplido con los presupuestos señalados por el artículo 226, ta, 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 se dispone la aprehensión del ciudadano Juan Romel Cardoso La Fuente por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica prevista y sancionada en nuestra economía jurídica con los artículos tantos, 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 debiendo cuyo efecto pongas el mismo disposición al juez. Asimismo, por el investigador asignado al caso, conduzca a celdas de la FELCC al aprendido Erlan Yacir Solares Sembler, donde deberá permanecer hasta que sea puesto a disposición de la autoridad competente. A no ser que tenga otra identidad, que nos estamos enterando hoy el señor Cardoso, esto pareciera una copia fiel, pero se les olvidó copiar la última parte. Se les fue. ¿Eso puede ser así? ¿Este error así se les puede ir? Como te digo, Priscila, la declaración ha durado unas, desde las nueve de la mañana hasta las doce en punto. Estas resoluciones la han hecho en cinco minutos. En cinco minutos. Nosotros estamos ahí, los dos abogados. No, entonces seguramente lo único que han hecho es copiar, pegar, etcétera, pero como tú dices, ¿no? Se les fue. Y así se les va todo. El Ministerio Público obra de esta manera, no solamente en este caso. Yo tengo otros procesos donde a fiscales que están comprometidos, que están imputados, como la doctora Lilian Calderón Maríaca, que voy a decir su nombre, tiene dos procesos penales. Pero para ellos la justicia sí funciona, porque para ellos nunca son aprendidos, nunca son detenidos, etcétera. Pero a un ciudadano que va a prestar su declaración, inmediatamente se lo apre. Ahora, doctora, estamos ya viviendo los últimos días de estos fiscales departamentales, y entre ellos también el de La Paz, porque ya lo ha anunciado el doctor Lanchipa, el nuevo fiscal, que va a cambiar a todos los fiscales departamentales. ¿Ustedes creen que se está tomando decisiones aceleradas justamente por eso? ¿Podría ser? No voy a referirme en lo particular a este hecho, simplemente nosotros nos presentamos con los hechos, con la cronología de los hechos, cómo se han suscitado, y justamente cómo ahora ha coincidido plenamente que después de que el señor Cardoso ha presentado ya la declaración dentro del proceso disciplinario que se le sigue a la doctora Patricia Pacajes, él ha prestado ya la declaración, ha colaborado con esta investigación del Consejo de la Magistratura, él lo ha realizado el día jueves, el día de hoy, martes, se está procediendo a la presión del mismo. Entonces, los hechos hablan por sí solos. La cronología de los hechos, un hecho que habría acontecido en el mes de mayo y que es denunciado en septiembre, cinco meses después aproximadamente, y que ha sido justo y coincidentemente después de la difusión de este audio, nos lleva a pensar de que hay personas afectadas con este audio que también están buscando la detención de Gómez Cardoso. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros y vamos a hacer el seguimiento en torno a este caso que ha generado muchas reacciones encontradas en la población. Gracias, doctores. No, pues a ti, Priscila, por dar la cobertura. Muchísimas gracias.